¡Suscríbete al canal! Empiezo con Fachis, cuando sientan... ¿Esto es a la baba? Es para la baba. Ahí tienen su toallita. Utilízala bastante, Margalia, porque ya vimos que es bastante líquida. Muy bien. Fachis, ¿cómo estás? Yo estoy. ¿Esta es tu frase? Sí. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Ocos... Ocos... ...aceles se inscribieron bien. ¡Tiempo! 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 Ocos... 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 No, mamá, ¿cómo produce saliva? Eres una máquina. ...aceles se inscribieron bien. ¿Eh? Ocos... ...aceles se inscribieron bien. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ay, ya! Ocos... Ocos... ...aceles... ...aceles... ...legaron bien. ¡Tiempo! Ocos... ...al... ... LEGARON BIEN. ¡Tiempo! ¡Ocos... ...hasteles... ...Llegaron bien! ¡Oquitos! ¡Tiempo! ¡Ocos... Pasteles llegaron bien. ¡Tiempo! ¡Síganme! ¡O con pasteles llegaron bien! ¿Canta? ¡Tiempo! ¡No, no, no! Todos los pasteles llegaron bien. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Hoy descubrimos una nueva técnica para pasar la frase, como lo de Fer Castillo, que no mueve ni los dientes. Porque se puede mover la boca. Ah, se podían. Pues sí se puede, se puede, pero lo hiciste muy bonito. Se entendió bastante bien. ¿Cuál fue la frase que te llegó, Mariana? Todos los pasteles llegaron bien. Exacto, pero esa no era la frase. Pero qué bueno que llegaron bien, porque son pasteles. Si el pastel no hay fiesta. Eddie, ¿cuál fue la frase que te llegó a ti? Pocos pasteles llegaron bien. Exacto. No todos. Sí, pocos. Pocos. Es que el problema es que qué bueno, pero no eran pasteles. ¿Qué eran? Tampoco llegaron bien. ¿No? Porque no habían llegado bien, Pachis. ¿Por qué estás triste, Pachis? ¿Qué pasó? Soy un idiota. Me lo quitaste muy rápido, no lo leí bien. ¿Entonces el idiota soy yo? Sí. ¿Cuál era la frase, Pachis? No me acuerdo. Pero era mal, no bien. Pocos papeles se imprimieron mal. Pasen a su lugar, Pachis. 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 Gracias por ver el video.